Música Américas, campeón de campeones Atero, 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 SEME, Música Atero, atero, atero Atero, atero, atero Atero, atero, atero Reynoso llega a Cuchicato, hacia otro gol. Remate que busca Boca, gol. Reynoso de media vuelta izquierda, gol. Golazo de Reynoso. ¡Vamos! 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 ¡Eres un elcoher! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vamos América este miércoles. la mitad de semana, se sigue acercando el Partido de la América frente a Querétaro, donde se estará jugando en el Estadio Azteca, pero hay que seguir hablando de eso y mucho más en el show Mágico Cómico Musical, que todos conocen, mi querido Fer, no te había visto, así que vale decir, feliz año. Exactamente, mi queridísima Celita, ¿cómo estás? Feliz año y qué bueno que lo abrimos como campeones, no nos había tocado. Exacto. Aquí andamos con muchísimo agrado, con una gripa tremenda, pero con el gusto de estar contigo, con el maestro reinoso y con toda la gente que nos sigue en esta comunión que tenemos amando al equipo más grande del mundo, ¿no? Exactamente, me quedo maestro, ¿cómo estás? Sarita, ¿cómo le va? Bienvenido, muy bien, muy bien. Qué milagro que viene. Pues qué milagro que me invitan, maestro. Ya sabe cómo es el niño. No, el señor hace las listas. Ya sabe cómo es el niño. Yo nada más digo que me invitan, a quien le quede el saco ya... ¿Qué habremos? ¿Qué hablan? Yo que le dije ayer y yo la quiero tener siempre aquí con nosotros en el show. A Sarita. Exacto. Claro. No sé, le podría preguntar si has dejado de amarme, si otro amor encontraste, yo lo comprendo. No, ya le da por cantar, cree que canta bien. Por eso es mágico, cómico, musical. ¿Cómo le va, Sarita? ¿Cómo estamos? Yo le dije muy bien. Estamos bien, la verdad es que han entrenado fuerte, incluso a doble sesión en el club, el conjunto americanista. Saben que no ha sido el inicio ideal, no se ha perdido, que es lo bueno, pero creo que buscarán hacer una buena exhibición durante Tijuana. No va a ser fácil Tijuana, por cierto, pero bueno, hablaremos del equipo juvenil más adelante, ¿le parece? Órale, Sarita. Es complicado el conjunto de Tijuana, pero hay que hablar del primer equipo y las novedades de este día, por eso hay que ir con mi querido Paquín Méndez, Paquín 23, ¿qué nos cuentas? Bienvenido el día de hoy. Qué gusto, qué gusto, queridísima maestra, mi maestro Fernando Jesús Torres y mi maestro Carlos Reynoso. Yo soy un tipo que perdona muy rápido y que olvida absolutamente todo, así que maestro Borrón y Cuenta Nueva después de lo de ayer, yo lo quiero mucho, lo llevo en mi corazón y queda en el olvido, ¿eh? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dolió tanto a Paquín? ¿Qué le dice? Uy, no sé, pero algo que le causó un gran dolor y alguna herida. ¿Quieres recordarlo Paquín o así nos vamos ya? ¿Ya lo olvidé? ¿Ya quién sabe qué pasó? Ok, bueno, nos quedaremos entonces con ese tema. Qué bárbaro. No, es que mira, hay que darle contexto a Sarita. O sea, a mí las cosas se me olvidan de media hora a media hora. O sea, fue muy simple. Si ayer pasó algo, no, hombre, ya, ni me acuerdo, es más, le mandé un mensajito en la mañana y hace como una hora de, Paquín, ¿qué novedades tenemos con el equipo? Me contestó muy bien, no sé por qué. Porque él no tiene rencor en su corazón, pero hay que platicar a Sarita y a la gente que nos acompaña que no vieron el programa el día de ayer. Imagínate la escena nada más, Campos de Coapa, enormes, a lo lejos, a lontananza, diría el Paquín, ve al maestro Carlos Reynoso y dice, caramba, Carlos Reynoso. Estaba a baño en una entrevista con Faito. En una esquina, usted no estaba ahí. Y yo venía de ver al doctor. Y va Paquín corriendo, corriendo, imagínate la escena, ¿no? Como cuando vas a encontrar a tu amor, ¿no? Y la música y todo, cámara lenta. Y la música y todo. Exacto. Y cuando pasa a su lado, simplemente se voltea a Reynoso y no lo saluda. Y le dice, Paco, maestro, soy yo, Paquín, Paquín 23, Paco Méndez, Paco Méndez Ortega. Y le dice el maestro, perdón, pero no veo bien. Y se siguió caminando. Imagínate nada más. Eso le dice. Qué mentiroso eres. Eso dijo el Paquín ayer. Ya va a llorar otra vez, Paquín. Si te dijo eso, Paquín. Eso no comentó yo. Y eres un mentiroso de primera. Qué bárbaro. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? O sea, es mágico con un musical dramático. Vengo de ver al doctor Díaz. Saludos, doctor Díaz. En el paso a encuentro a Fidalgo. Bueno, nos quedamos platicando con Diego Ramírez y con Fidalgo y con mi hijo. Estábamos ahí y voy saliendo y veo allá al fondo. A dónde están los trofeos. La entrevista de baño con... Con... Faitelson. Faitelson. Voy caminando y sale Paquín, efectivamente, de allá donde lo están entrevistando. Y lo veo y me da una... Hola. Ah, ¿qué onda, Paquín? No te reconocí. Y ya, eso fue todo. O sea, el drama de los jóvenes de ahora. Por eso no les creas, ahorita. El Paco ya no comió ni se va ayer. No le dicen reporte del día. Mejor, le dice al productor que qué lástima, Paquín, pero que mejor debe ser el reporte del día y ya se acabó. Ni tan exagerado lo de Fernando, pero tampoco tan suave como lo del maestro. Vamos con el reporte, porque nuestras águilas están entrenando a doble sesión el día de ayer. Lo hicieron de esa forma y los siguen haciendo en dos grupos. Ya no los están separando conforme a los primeros que llegaron y a los que llegaron al final. Ahora los están separando porque se entiende perfectamente que es un grupo muy amplio, ahora que también se han unido varios jugadores de la categoría sub-23, con la cual el día de ayer tuvieron un interés cuadras y pudimos observar en muchos, muchos minutos lo que sucedía en la cancha y la verdad es que el equipo está totalmente recuperado. Parece que todavía se está jugando la jornada 16 del torneo pasado y se encuentran totalmente conectados, todos peleando por el puesto y ya vimos prácticamente a todos los titulares haciendo fútbol y no tengo ninguna duda que este próximo fin de semana ahí van a estar en este partido importante recibiendo a los gallos en nuestra casa, en nuestra casa, la cancha del Estadio Azteca, la cual la será también en el siguiente partido de local contra el América y también en una tercera jornada pudiera llegar a tener otro partido. Las reparaciones del Estadio Azteca y las remodelaciones empezarán por ahí de mediados de febrero, inicios de marzo y hasta el último día, hasta el último segundo que ya no se puede utilizar el Estadio Azteca, hasta ese momento nuestras águilas van a estar utilizando precisamente este coloso de Santa Úrsula. Hablemos de lo que pasó el fin de semana pasado en el cual nuestras águilas juegan contra el equipo de Xolos con 11 mexicanos. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es la primera vez con la que se gana, con la que se saca una victoria importante. Tenemos este dato Salazar y comentamos. El partido contra Xolos de Tijuana fue el 190 en que el Club América inicia con 11 jugadores mexicanos por nacimiento. 190 de 3.142 juegos que ha celebrado en la historia del Campeonato de Liga, lo que representa el 6%. 163 alineaciones de 1923 a 1970 y las 27 restantes desde 1987 al presente clausurados 2024. En dos clásicos frente al Guadalajara utilizó 11 titulares nacionales. La primera vuelta del torneo 1988-89 y en el verano 98. En ambos ingresaron de cambio cinco extranjeros. Los dos encuentros finalizaron con empate a dos goles de acero respectivamente. También inició con puros nativos en tres vuelos ante los Pumas de la universidad. El 23 de febrero de 1987, 21 de marzo de 1988 y 27 de agosto de 1995. Lejos de estar en desventaja, los cremas tienen resultados positivos. Solo tres derrotas desde 1987 ante Toluca y Tampico en la campaña 87-88 y la más reciente frente al Necax en marzo de 1989. A partir de entonces suma 10 juegos sin perder. Venció a León en 94-95. Empató con Pumas en 95-96. Derrotó al Celaya en el invierno 96 y Puebla en el verano 98, mismo en el que igualó con las Chivas y el Toluca en el clausura 2007. En ese mismo certamen se impuso 2-0 el Santos. En el Apertura 2007 ganó por la mínima diferencia al Necaxa. 2-1 al San Luis en el Apertura 2008 y ahora supera al Club Tijuana dos tantos por ser. Ahí estos datos y estadísticas de América jugando con puros mexicanos y aquí tenemos este último once del cual ya hablaba Ricardo Salazar enfrentando al San Luis en el Apertura 2008 con Memo Ochoa el gringo Castro Oscar Rojas Ismael Rodríguez Guillermo Cerda Lampro con Toyanis Alejandro Arguello Jesús Sánchez Juan Carlos el Torito Silva Germán Villa Enrique El Palete Esqueda y Rafael Márquez el problema es que éramos dirigidos por Ramón Ángel el Pelado Díaz y esa época mejor ni la recordamos como americanistas que la pasamos muy pero muy mal y ahora yo escuchaba en este fin de semana compañeros primero que América le iba a faltar al respeto al fútbol mexicano por solamente llevar suplentes y después una vez que saque el resultado es que quiero ver este América así oye es que quiero ver este América jugando con otros mexicanos también y ganando no solamente contra el equipo de Xolos que lo haga contra Chivas y les hice el siguiente gráfico ¿ustedes creen que con este once el americano le podría ganar a Chivas? vamos a tener esta propuesta con Luis Ángel Malagón en la portería Luis Fuentes por izquierda Israel Reyes y Ramón Juárez en la central y Kevin Álvarez por derecha con tensiones Jonathan Dos Santos y Santiago Naveda Chava Reyes por izquierda Alejandro Sendejas por derecha Julián Quiñones media punta y Henry Martín ¿les preocuparía enfrentar a Chivas o a cualquier equipo con este once? no la verdad está bastante competitivo ¿no? sí por supuesto hay que sumar que a este once de mexicanos frente a Tijuana fue once con juveniles además con cinco canteranos exactamente y acá ya está sumando obviamente a Julián a Henry y a Sendejas del primer equipo y lo mismo a Jonathan y también a Luis Fuentes yo creo que es más que competitivo contra Chivas por supuesto en este duelo de mexicanos contra mexicanos pero incluso para la liga a cualquiera yo jugué con mexicanos contra Chivas empatamos 0-0 en el Jalisco no incluso en esta alineación Paco para no ser tan quisquillosos como suelen ser los críticos de la América quito a Jonathan dos Santos porque su papá es brasileño y quito a Julián Quiñones porque no nació en este país y aún así le puede competir al que sea y a Guadalajara por supuesto que también yo tendría que quitar al seleccionado al seleccionado americano justo es a lo que iba ahora si comparamos a Julián Quiñones con Kate Cowell Julián Quiñones se hizo mexicano porque su esposa es mexicana su hijo es mexicano bla 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 y por cariño a este país el otro se hace mexicano porque lo contrata Chivas pero no sabe absolutamente nada aparte ese equipo va cambiando estatutos conforme van cambiando las estaciones del día antes eran y me acuerdo muy bien de Arturo Yamazaki árbitro peruano que tuvo un hijo Martín Yamazaki nacido en México con esposa mexicana estuvo en Chivas exacto y dijeron que no que no porque su papá era peruano después han venido cambiando ahora no aunque no nazca acá pero que el papá sea mexicano que el chofer sea mexicano al rato van a decir que con que hayan escuchado una canción de José Alfredo Jiménez con que hable español no no importa pero este chico no habla español no habla nada pero ni siquiera entraría realmente en ese estatuto claro aparte Kate Cowell tiene más pinta del personaje central de aquella fábula la historia de Mark Twain Tom Sawyer que de mariachi ¿no? o sea esa es la verdad lo cierto Paquín es que con extranjeros o con mexicanos el América sigue siendo un equipo más que listo para defender la 15 está demostrado la historia exactamente que sigan diciendo lo que quieran y también recuerdo por ahí Fer en los noventas un Gerardo mascareño que no le permitieron jugar con Chivas porque también tenía por ahí alguien en la familia que no era totalmente mexicano y como esas historias no sabemos treinta y cinco pero sigamos poniendo pretextos sigamos diciendo que somos el único equipo sus tarugadas en otro lugar aquí este América puede jugar con mexicanos o con extranjeros y como bien lo dices maestra Sara Cetune le ganamos al que nos pongan enfrente sin lugar a dudas hay que jugar con los mejores extranjeros o mexicanos pero los mejores y los mejores están en el Club América y no de este torneo en el campeón de la historia en el campeón en el máximo ganador y en lo que me quieran decir me quedo paquín abrazote estaremos al pendiente del club el resto de la semana con tu reporte rumbo al partido frente a Querétaro se pueden mover las aguas se pueden mover las aguas ya lo decía Santiago Baños en entrevista este equipo no está totalmente cerrado así como se pueden ir jugadores con algunas propuestas importantes que puedan llegar del extranjero también podrían llegar así que vendrán 15 días muy pero muy movidos de lo que será el americanismo tenemos al pendiente Paquín un abrazo un abrazo grande ahí está la información de nuestro equipo que bueno que ya entrena pues prácticamente completo de cara a este torneo que le parece la pinta no no le gustan mis fotos o que lo hubiera visto ayer ah si no se nota que anda no pude por trabajo verlo se nota que anda chambeando muchísimo ayer porque vine en bikini y se sorprendió que el sueldo me ponemos a las fotos que el sueldo subió no no diga eso el cual cuesta de enero si si que bueno ya ve como es conmigo siempre con cosas me parece muy bien pero vamos a las fotos de la afición antes de ir a pausa para seguir conociendo la historia y bueno aquí son los tres alegres compadres no literalmente con mis compas Roch Pérez Martínez exactamente ve nada más y aparte de sentones no porque no le había bebido del todo a la a la cerveza estaba medio lleno del vaso o igual era la la cuarta no y apenas le iban a empezar la cuarta ronda de 15 la verdad es que desde esas alturas del estadio Azteca se ve espectacular fíjate que es un estadio tan hermoso que de donde te pongas la sombra yo no veo no son las manos nada más si están como en sombra deteniendo el líquido con el agua exactamente el agua pura agua de mango era yo creo por ahí yo así vi a una persona hace como un mes cantando un pie tras otro pie sin correr pero si ni me saludó más o menos Diego Tellez Bernal los más grandes ese si llegó muy tempranito antes de la final yo creo no hombre y la composición está maravillosa quien le sacó la foto se ve que conoce de fotografía ve el fondo la profundidad que tiene el cielo la claridad la claridad y adornado con la cancha del Azteca con esos colores maravillosos soy yo o no se ve su cara no no se ve está besando el escudo está agachado besando el escudo pero esa era la intención y yo creo que la foto la tomamos su novia porque ya va viva exacto en la foto de perfil vemos a su novia entonces le dijo ponte ahí y es buena fotógrafa y el niño haciendo caso claro como debe de ser la entonación ponte ahí es el escudo y vámonos pero quedó bonito quedó bonita la foto no se veía la cara créanme que me sonrojé eso de ponte ahí y si uno se lo cuesta ¿te recordó algo? ¿te han dicho así? ¿te recordó algo? ¿eh? no mejor vamos a pausa les parece vamos a una pausa usted es la dueña del programa chiquillos chiquillas y mi querido los que restan en el show sí ellos el Paquín que se acaba de ir Paquín también a Leo por ejemplo también volvemos con más en Vamos a ver ¡Gol! 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 Su cuna humilde le dotó de una estirpe que el hambre de triunfo y anhelos de trascendencia explotaron las habilidades que le fueron conferidas. Platilco fue su cuna y aunque forjó el carácter en el barrio de Tepito, su esencia venía de casta, concibiéndolo irrepetible. Yo cuando mi niño estaba bien chiquito, yo le vi muchas cualidades. Y dije, mi hijo va a triunfar, va a ser un gran, desde los seis años que él tenía, va a ser un gran jugador. Ave de tempestades, víctima de mofas por apariencia y carácter arrebatado o venerado superlativamente por su talento y bononía tan suyas. Nosotros le decíamos que estaba jorobado porque el corazón de tan grande que lo tiene se le sale por la espalda. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Adalit que enarboló el barrio por bandera, llevó a los estadios el fútbol callejero, yendo por la cancha sorteando rivales como si de piedras o coches se tratara. ¿Este quintero, niñas? La quiva. ¿Jardín de niños qué? Platilco. Participó por igual en enconos particulares o escándalos internacionales que en goles extraordinarios y jugadas excepcionales. Original, auténtico, espontáneo. Recuerden que el sueño es suyo. Coman frutas y verduras. Su sentido común era el menos común de sus sentidos. Mantuvo y honró su popular naturaleza. Siempre fue el niño que para jugar salía a divertirse. Golazo de Cuauhtémoc Lento. Mucho, muy latoso. En la escuela les escondía las mochilas a sus compañeras, me llamaban de la dirección. Sí, muy juguetón. A mí me dice Madonna, fíjate. Víctima de injusticias por facturas del pasado y blanco de arteras patadas. ¿Quién? No, 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 es un crimen eso. No, 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 no. Híjole, cuidado de no lo haya facturado. Hombre, le pegó en la rodilla. Ojalá no lo haya facturado. Cayó y se levantó más fuerte. Su corazón ardiente derritió el merengue en España. Fue el fuego en Chicago y, sobre todo, un águila real con alas desplegadas. Renumbró vestido de verde y hasta volvió del retiro, mostrando que la Azteca siempre ha sido su casa. Cuauhtémoc Blanco Bravo, la figura de Raval, cuyo quijotismo heroico le permitió espacio en el Olimpo, llega a los 50 años de vida. Que Dios te bendiga y sigue siendo como eres, un gran ser humano. Te quiero mucho, te amo. Viene para el tema, tiro. Gol de la América. La mandaré, le da una boleada al estilo brasileño. No, es el indor, ya está. Hay que bailar, ¿no? Ah, perdón, salida. Para recibir a don Enrique, por supuesto. Estaba en mi estado normal, enojado. Sí, 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 no, es que bueno. Bueno, hay que ponernos alegres, por supuesto. No, porque está don Enrique, que en la vida estaba enojado. Y hoy más que feliz por estar con nosotros en Vamos América. Querido don Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Al contrario, muy bien, mi querida Sara, mi querido brother de toda la vida, mi Fer también y toda la gente americanista. Me da muchísimo gusto, pero yo creí que estabas pensativo por lo que estábamos viendo, Carlos. Yo soy de los que piensan que hemos sido los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos. Así es. Yo creo que esa calidad, esa personalidad, ese liderazgo, esa garra, ese que era un niño en un momento dado cuando jugaba, pero en todas las canchas, retaba el que fuera por la calidad, por la personalidad. Entonces, a mí me encanta, tuve la oportunidad. Pero aparte, que somos muy buenos amigos, tuve la oportunidad tanto en el equipo de Necaxa, cuando lo ceden y me lo quieren quitar en un momento dado, le dije yo me lo quedo, me lo traigo un año, quedamos de alguna manera campeones, dos temporadas. Pero también en la selección nacional conquistamos muchas cosas, sobre todo Copa Confederaciones 99, donde él fue principalmente la figura. Y yo y Carlos creo que estamos todos de acuerdo, mi Fer y Sara y todos los demás. Yo creo que estamos viendo hoy cumplir años a una de las más grandes figuras de jugadores del fútbol mexicano. Y lo digo con toda la conciencia y con todo el cariño y el gusto. 51 de Gautemoc, por ahí la persona que hizo el reportaje, me confundió, dijo que fue 49, así que hay que jalar en la oreja. Hoy está cumpliendo 51 años, un abrazo tremendo. ¿59, dijeron? 51, cumple 51. No, por eso, pero dijeron 57. Hubo un pequeño errorcillo ahí, ya le platicaremos luego. No, es que ya lo dijiste, entonces yo no me había dado cuenta. No, es que a mí me encantó, hay una frase que pongo y que digo, trasladó el fútbol de barrio hacia los estadios de fútbol. Y se driblaba a rivales como si se tratara de piedras o de los autos, porque eso es lo que hacía Gautemoc. Salía a divertirse al terreno de juego. Y nos divertía con ello. Y lo que dice el señor Enrique Borja es más que cierto, porque además de tener, y usted lo sabe mejor que nadie, el señor Borja, además de tener condiciones, calidad, capacidad de entrega, personalidad, liderazgo, y un titipuchel de cosas que se necesitan, contaba con algo que no cualquiera persona... Exactamente, el carisma que no se compra en ninguna farmacia. Ha habido grandísimos jugadores que no tienen carisma y Gautemoc lo tenía, fue dotado de ello por la diosa Fortuna. Curiosamente, no solamente lo tenía, lo tiene. Lo tiene, claro. Está metido en una parte política de nuestro país y lógicamente está sujeto a muchas críticas de otra manera. Se sale del otro terreno de lo que son las canchas de fútbol al terreno político y ahí está también. Pero esa personalidad que tiene con la cancha, esa identificación que tiene todavía con la gente, es increíble. Tú hablas de Gautemoc Blanco y lógicamente, y sobre todo mi querido brother y tú y yo que jugamos, en un momento dado lo conocen perfectamente por todas las cosas. Si de repente fuera de la cancha, dentro de la cancha, en su casa, con su familia, en broncas con algunos periodistas, en broncas con algunos técnicos, en broncas con los contrarios. Y lamentablemente para mí, la pasamos ahí esa nota, el crinitario que lo lastima, yo creo que cortó o medio cortó, una de las más grandes carreras. Yo creo que Gautemoc jugando en España no hubiera regresado porque hubiera estado muchísimo tiempo, pero hubiera llegado a ser la figura, porque tenía todo lo que acabamos de mencionar. No sé qué piensas, mi querido brother. Es que solo de recordarme del Cuau en una cancha de fútbol, me emociona por decirte, tú lo llevaste a Necaxa, yo lo regresé a la América, lo hice capitán, salió goleador, y decía el niño también, algo bien importante, por decirte, aparte de todas esas cualidades que tiene, en el vestidor, un tipazo, un tipazo. Decían que no era profesional, el tipo se mataba. Cuau ha sido, creo yo, que me tocó la fortuna de dirigirlo, el mejor jugador que me tocó ver en una cancha de fútbol, mexicano, porque tuve la fortuna de ver a Brailovski, de ver a Celada, de ver a grandes extranjeros, pero mexicano, mexicano, el mejor creo que me tocó dirigir y tenerlo en un vestidor, era el cuau, por decirte, no necesitaba darle explicaciones tácticas, porque las resolvía solo, o sea, con su creatividad, con su fútbol, con su don de genio que tenía, esa, te puede decir más, te puede decir, no, 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 esa cosa, yo la vez, la primera vez que lo vi, dije yo, como un cuate, puede imaginarse, una jugada así, y en pleno mundial además, no, pero en los entrenamientos, o sea, es surgir en el frontón de América, una cosa así, no manches, dices, que bárbaro, este cuate tiene otro chip en la cabeza, bueno, para mí, Pau, todo lo que dijiste tú, aparte, de la personalidad, y aparte, los buen amigos, los buen compañeros, lo que es, con ese grupo que tiene, con él trabajando en, en, en Cuernavaca, es un tipazo, sí, es un tipazo, o sea, Enrique se lo llevó, yo lo traje, y de ahí rompió todo, cuando regresa a América, se va al mundial, y de ahí rompe todo, o sea, creo que, sin lugar a duda, es el mejor jugador mexicano, de la historia. Ese es el aspecto, que conocemos todos, exactamente, lo deportivo, usted en linterno, de un vestuario, la semana pasada, ya veremos el reportaje, en unos dos años, tal vez yo creo, estuve platicando, con la familia de Cuauhtémoc, con Doña Hortencia, con sus hermanos, con Mau, con Leo, con Ángel, con Chacho, en fin, y me hablaban de distintas anécdotas, de lo que es Cuauhtémoc, como hermano, como hijo, como sobrino, como tío, un tipazo, le mandamos un saludo, seguramente nos estará viendo, están ahorita comiendo, ahí en la casa de Cuauhtémoc, en Morelos, y ahí les voy a dar el menú, de lo que está comiendo Cuauhtémoc, tostadas de pata, pancita, sus favoritos, exactamente, pancita, las tostadas de pata, y pastel, que no le gusta el pastel, pero se lo llevan, eso está comiendo ahorita Cuauhtémoc. Pues que nos inviten, ¿no, don Enrique? ¿Está contorreando? Que inviten, sobre todo las tostadas de pata, porque aquí en Estados Unidos, no creas que es muy común encontrarlas, y son deliciosas, y riquísimas, pero ¿sabes qué es lo que, al oír estando platicando de Cuauhtémoc? Claro que todos tenemos recuerdos, pero yo creo que el recuerdo más grande es el que tiene la gente, en el juego con América, en el juego con Selección, cuando fue a Veracruz, cuando estuvo, inclusive en Estados Unidos, en todos lados causaba una impresión, ¿por qué? Porque tenía una personalidad muy propia, y la palabra reto, le encantaban, yo siempre he dicho que los retos tienen que ser un aliciente, no una losa, y me encantan, porque Cuauhtémoc lo significaba, cada vez que eran difíciles las cosas, él salía siempre adelante, con una sonrisa, con un chiste, con una broma, con algo pesado, ligero, pero siempre estaba presente, y cuando tienes eso, y estás defendiendo una camiseta, como las que él defendió, y principalmente con la Selección Nacional, y con el América, yo creo que siempre será digno de alabanza, todo el tiempo, y qué bueno que tenemos oportunidad, de estar platicando de él, estando vivo actualmente, y con la misma simpatía y carisma de siempre. Oye, el día que lo amenazan de Colombia, ¿te acuerdas? Sí, como no, claro. Que le decían que no fuera, ¿no? Con la personalidad, y los que tiene bien puestos, fue, y metió tres goles. Y terminaron aplaudiendo. Y terminaron aplaudiendo. Y salieron aplaudiendo, si te acuerdas. Eso es Cuauhtémoc Blanco, eso fue Cuauhtémoc Blanco, en una cancha de fútbol, yo creo que, estábamos viendo las repeticiones de goles, de jugadas de él, es un genio, fue un genio en la cancha, fuera de la cancha, imagínate, impensado pensar, para nosotros los seres humanos normales, que fuera gobernador, y es gobernador. O sea, un tipo, que con ese carisma, ha conseguido todo. ¿Qué más puede conseguir Cuauhtémoc Blanco? Ser presidente de la República, porque como jugador es mejor, y ahora como político, para mí impensado, también está brillando. Sí, vamos precisamente a recordar, veíamos algunas jugadas, pero ahora sí, top de goles de Cuauhtémoc Blanco, que de acuerdo con Don Enrique, creo que es top 5, y acomódalo como quieran, pero cada quien, tanto en América, como en selección, top 5 en selección, top 5 en América, y es que estas actuaciones de gol de tiro libre, ¿cuántos tiro libres no regalaba? Ahí está. Esas me recuerdan a las de Carlos, lo que pasa es que tenía lo mejor, de muchísimos jugadores, tiro de lejos, remates, pintas, rabonas, etcétera, 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 algunos se recuerdan, ¿no Carlos? Sí, ve los golazos que estamos viendo, o sea, ahí engancha de derecha a izquierda, le mete un zurdazo, creo que es con Atlas, contra Atlas, un golazo, ¿de dónde la pongo? Pero fuera del área. Sí, de zurda. Una inventiva tremenda, que únicamente los cracks tienen, sé que ahí con toda la calma del mundo, la baja del control, y vámonos, un golazo, en partidos importantes, en mundiales, siempre apareció este hombre, nacido entonces, hiciste enero del 73, en el hospital de la Raza, ahí no simple, imagínate. Sí, cómo no. A ver, Sarita, ¿y este qué onda? Sí, este todavía más fabricado, ¿no? y por él era una jugada individual, desde donde la conduce, va entrando al área, en el 99, no llevaba tantos años todavía de profesional, pero ya se notaba su talento en el campo, y ahí está la buena definición. Ahí Pepe Salgado le decía que le dio el pase, ¿no? y si decían que no usaba la cabeza, aquí sale perfectamente una medio palomita para el frente, pero cambiando la pelota al otro lado difícil. Y sirva muy bien, ¿no? Y gira. Y este lo veíamos justo en las imágenes, ¿no? Le falla tal vez de repente el control, pero la capacidad para convertir ese pequeño error, en un golazo al final de cuentas. Totalmente. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Este es contra San Luis. De larga distancia, se veía colocar la pelota con la mano auténticamente, como los dotados que tienen, esa capacidad de tener un guante en el pie. Al grande Martínez, un arqueadazo también. Y además, como siempre, esos grandes cuates apoyándolo, aportando, y como decías Carlos, todavía sigue con ellos algunos. Aquí otra vez, ¿no? Le queda el balón y de inmediato tope. Mete un tacazo y cuando le cae la pelota, intuición, calidad. Y el imán que tienen los cracks. Sí. Porque se pudo oír la pelota a cualquier lado y le regresa a él. Le regreso a él, exactamente. El toque sutil, de tres dedos, la mete en un ángulo. El toquecito. Dicen que la pelota es una mujer que siempre regresa con quien la trata bien. ¿Jugarse a fútbol? Maestro, de buena analogía esa, mi Fer. Tampoco no, maestro. Lo quiero a usted aquí, ya mejor siempre. Claro que sí. Mira esta. Incónico, ¿no? Cómo va arrastrando el balón. Deja, Héctor López también, caramba. Y Mishraji, deportero. Y después la celebración. Y la celebración, ¿no? Extraordinario. Ahí va. Extraordinario. Combrado a unos grandes cuates, ¿no? Braulio Luna. Además, conducción a gran velocidad, Ahí conducía a gran velocidad. Sí, no, eso iba a decir, este gol, el festejo a la golpe, no es este gol. Se piensa que es este gol, pero no. Ah, no es este. ¿Pero no fue este partido también? No, en este partido sí, pero no es con ese gol. Con ese gol, terminan ahí todos amontonados. En montañita. Mucho piensan que sí es ese gol, pero yo pensaba eso. No, no, no. Pero se burló dos veces, ¿no? Con el gol así. Con el gol así. Con el festejo. Es quiso. ¿Sabes qué pasaba con él también? Que él cuando tenía alguna dificultad en la cancha con jugadores o técnicos, y después también, inclusive con algunos comentaristas, pocos de ellos, muy pocos de ellos que tuvo cierto conflicto, lógicamente, él de alguna manera siempre lo manifestó lo más público que pudo. O sea, él ocultaba su animadversión con todos ellos, y lo sabía, y sabía que lo que estaban, no solamente aquí en México, sino lo que comentaste de Colombia, lo comentaste de muchos lugares, porque sabía la calidad de jugador que era, y lo que demostraba en la cancha, y eso que dices que tenía las espaldas muy anchas, las tiene muy fuertes y muy anchas, para poder soportar todas las críticas que hacía, pero en la cancha hacía que esas críticas se volvieran aplausos, y eso para mí es un poco importante, con una gran personalidad de Cuau. Claro, fíjate que cuando se cuestionaba Cuauhtémoc, a mí me tocó escuchar muchísimas cosas de cuestionamiento, no saben lo que es realmente el Cuauhtémoc, como ser humano que uno conoce, amigo de sus amigos, defensor de todos ellos, guía, porque pareciera que era puro cotorreo, lo de Cuauhtémoc no, el cuate era un líder y sigue siendo un líder, de todo ese grupo que tuvo la oportunidad de jugar con él, un tipazo, como profesional, porque decían que se escapaba en la noche, decían muchas cosas, él cuando iniciaba el entrenamiento siempre estaba ahí, se transformaba, siempre estaba ahí, profesional al 100%, o sea, por lo menos a mí, nunca me tocó que faltara un entrenamiento, y siempre alentando y acompañando a sus compañeros, motivándolo a todos, deseándole lo mejor a todos, un tipazo, y lo que son las cosas, hay situaciones que no terminan en gol, pero que quedan en el imaginario colectivo de todo el mundo, por ejemplo, si nos remontamos a mundiales, el no gol de Pelé contra la de Islao Mazurkiewicz, que fue una jugada espectacular, y Cuauhtémoc Blanco, con esa magia con la que fue dotado, con esa suerte que le daba también la varita mágica de la diosa Fortuna, en aquella despedida contra Monarcas Morelia, la gran jugada que hace, que termina con el tiro elevado, que se estrella en el travesaño, y caramba, no fue gol, pero lo vamos a recordar toda la vida, porque el estadio se cayó ahí. Pero lo que estaba jugando hasta ese momento, y cuando lo sacan, a todos nos dolió. Sí, era parte del homenaje, porque el estadio Azteca se volvió loco, vamos a los festejos, ahora sí, porque si algo tenía también Cuauhtémoc, que eran los festejos de burla o no burla, pero disfrutando siempre el fútbol, que creo que eso es lo que siempre lo caracterizó, disfrutar de la profesión, y el clásico flechazo que tan famoso lo hizo, por supuesto, el abrazo con Germán Villa, y otro de sus compadres, y el festejo. Eso, ¿por qué lo habrá sacado? Nunca supe yo. Debe ser por la diana cazadora, ¿no? ¿Por qué? No sé. Hay que investigarlo. Sí, la verdad, no lo sabemos tampoco. En el número cuatro, este, que ya lo hemos visto en otros, ahora americanistas, ¿no? Aventándose a la portería. También hay que tener inventía, ahí va, exacto. Esta de loco abre uno atrás. ¿Ya había varios? sí, sí. Bueno, este, sabemos, ¿no? Este no les gustó tanto. Mi querido Félix. A Félix, exactamente. A Félix Fernández. Ahí está, ahí está. Y dice Félix que nunca se dio cuenta, que si se dio cuenta, pues obviamente le reclama ahí, en esa situación, le estaba volcando para otro lado. Sí, eso platica Félix, que nunca se dio cuenta, porque mi querido Félix es bravo, además, un abrazote. Exacto. Ahí está el gol contra el Atlas, que también, como la termina definiendo, y ahí va al festejo con la golpe. Ahí sí. Un crack. Que aquí había polvos de aquellos lodos, ¿no? Un la golpe que nunca quiso a Cuauhtémoc, a Villa, a Lara, que se metía con ellos, que era tirapiedras, le decía, etcétera. Entonces, ve, los hombres pasan, las instituciones permanecen, y este hombre hizo cosas importantísimas en el América. Y en el número uno, después de lograr este penal contra las chivas, las banderillas también. Ahí se la hicieron a Osvaldo, porque él se metía con todo el mundo, y que ante América era tremendo. Sí, sí, ahí vemos cómo se quita los zapatos también históricos de Cuauhtémoc, y Terrazas, otro de sus grandes amigos, ahí le está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Los tenían bien entrenados. ¡Preparadísimo! Ahí están algunos de los festejos icónicos. ¿Sabes qué parte de él? ¿Quién disfrutó mucho más eso? El público. Claro. Fíjate las imágenes del público, es impresionante lo que conectaba con él. Ahí le clamó las baterías a Víctor Salas, el Godzilla. Pero qué ingenio. Sí, ¿cómo no? O sea, pensarlo antes y ejecutar el gol para poder hacerlo. Pero le voy a decir una cosa, a mí se puede ocurrir 30 mil festejos, pero ahora sí el gol. No, por eso te digo, y lo hacía, ¿no? O sea, sabía que iba a ser un gol. Lo iba a lograr, claro. En algún momento, tal vez en un partido no, pero en algún momento iba a llegar rápido el gol, y termina siendo esos espejos que ahora tanto, Henry sobre todo, no es el que los ha copiado, que yo insisto mucho en el tema de más que burlas y a Chivas, que es cuando los ha hecho, es en homenaje a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Entiendo perfectamente que la afición y los jugadores de Chivas se han molestado, así ya no es nuestra culpa, pero es un homenaje a uno de los grandes ídolos para absolutamente todos los americanistas sobre Cuauhtémoc Blanco. Mi querido Enrique, hay que mandarle felicitaciones, y como siempre, un honor tenerlo aquí en Vamos América. Y siempre, sobre todo, mandarle un abrazo muy cariñoso a mi querido Cuauhtémoc, que la pasen muy bien, ha dejado una huella muy, muy, muy importante en el fútbol. Yo comparto con Carlos, para mí ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos, con todo respeto a todos los demás, como calidad, como personalidad, como fuerza y como futbolista. Un abrazo muy grande a todos ustedes, y esperamos que no nos haya tocado. Ahora vamos contra Querétaro, esperamos que salgan bien las cosas. Qué bueno lo de los 11 mexicanos, es importante. Qué bueno que también tenemos mexicanos, tenemos extranjeros, y todo el respeto del mundo para los jugadores que salen a la cancha. Se rompen el alma y que saben en qué clase de institución están. Y no están preguntando cuánto tiempo van a jugar, sino qué van a hacer cuando estén jugando. Eso es lo más importante que está logrando la América. Así es. Qué lindo. Enrique Borja hablando de Cuauhtémoc Blanco. Qué grande. De leyenda a leyenda. De leyenda a leyenda. Qué grande. Grande hermano, un abrazo. Solo aquí en Vamos, Amérez. Exactamente. Gracias, don Enrique, un abrazote. Y un abrazote a todos, cuídense mucho. Gracias, gracias. Ahí está parte de los... Que solamente la América también tiene, ¿no? Esta calidad de leyendas y de ídolos. Que fíjate qué es lo que le iba a decir al maestro Reynoso, porque dice, a todos nos sacó de onda cuando quitan a Cuauhtémoc de ese partido, cuando lo sacan, lo queríamos seguir viendo. Le digo una cosa, maestro, no era seguir viendo a Cuauhtémoc, o a Carlos Reynoso, o Enrique Borja cinco o diez minutos más en un campo. Es seguirlos viendo eternamente. Por ejemplo, yo daría lo que fuera porque el próximo partido de América alineara el número ocho, Carlos Reynoso, y poderlo ver en vivo, o que alineara Enrique Borja. Que esas grandes figuras fueran perenes, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. Pero es que ese día, todos vimos el juego, ¿no? Porque se despedía un grande. Yo estaba en la casa viéndolo. Y lo que hacía Cuauhtémoc, cada vez que le daban la pelota, ponía un pase gol. Estaba jugando normal. Y el rey era impactado, ¿eh? Se veía normal. Con un respeto total de calle. No, Morelia no sabía que... Se veía normal, o sea, se veía como si fuera un jugador que estuvo entrenando con los chicos todo el año. La verdad es que sí. Cuando haces a jugar, que sí es gol, ahorita estaríamos celebrando en Cuernavaca. Sí, de acuerdo. Entonces, a mí se me hizo, ¿por qué lo sacan? Debía seguir jugando. Estaba entero. Y se había preparado, yo creo, para ese partido, ¿no? Cosas que no sabremos. Pausa en Vamos América después de este bloque dedicado a Cuauhtémoc Blanco. Feliz cumpleaños. Volvemos. Bueno, ya saben la invitación que les hacemos porque el Club América, la Club América Cup llega a San Diego por primera vez del 23 de mayo al 27 del mismo mes. Esta competición de fútbol juvenil va a contar con la participación de más de 850 equipos de América del Norte, Central y Sur. Más información para todos los interesados en clubamericacup.soccer. Ahí están las fechas, la información y en redes sociales también pueden conocer un poquito más. Pausa, volvemos en Vamos América. Hay que hablar también del equipo femenil que el día de mañana vuelve a la actividad para enfrentar a Tijuana en la cancha centenario ya en la jornada 3 de esta clausura 20-24. Se sabe a la interna y lo ha dicho Ángel Villacampa y las mismas jugadoras. No ha sido el inicio esperado, ¿no? Es cierto que no hay justificación, pero vienen de jugar la final. Regresaron 10 días, un poquito menos, antes de iniciar el torneo. Se fueron de pretemporada a Querétaro, Maestro Fer, pero el tema físico les ha costado y se ve ahí. Esperemos que inicie el vuelo. Sí, exactamente. Lo bueno es que no ha perdido. Tijuana es un buen equipo. Es muy buen equipo, sí. Yo creo que hoy tiene el lugar 6, es decir, abajo de Tigres, América, Monterrey, Chivas, Tachuca, que son las 5 que siempre están. Creo que Tijuana ya se ganó el sexto lugar. Chivas acaba de perder. Chivas perdió con Bravas. La verdad es que ha sido un torneo que no ha sido, el inicio no ha sido el esperado. Es que volvemos al tema, ¿no? Muy corto el periodo de llegadas, de jugadoras, de nuevos entrenadores, de planear una pretemporada siempre en enero es un poco más complicado. Para el América, insisto, no es excusa y ellos lo saben, tienen que llegar bien a la liguilla sobre todo y eso es lo que están trabajando. Veremos cómo se siguen comportando los refuerzos, pero creo que tienen una buena oportunidad de volver al triunfo después de la victoria contra Atlas y el empate contra Anikaxa que no ha gustado tanto porque estás acostumbrado a que siempre ganara todos los partidos y por goleada, exactamente. Pero entre Tijuana hay muy buenas anotaciones, es un, no voy a decir clásico, pero sí un duelo que se han enfrentado varias veces y este de Monce Hernández como llega justo a cerrar la pinza en el Estadio Azteca. Servicio de derecha, ahí lo vemos. Muy bien, Monce. Nada más llegó para firmar, ¿no? Exacto, Sobritzel González que todavía estaba en el conjunto de Tijuana, ahora Arquera de la América. Se quedó la portera, ¿no? Se amarró, se amarró, se amarró. Mara Pelayo que también curiosamente está en el conjunto de Tijuana, muchos intercambios de jugadoras entre estos dos conjuntos, llega así de cabeza para vencer a la Arquera. Ella está hoy en Tijuana. Ella está hoy en Tijuana. Chaparrita, pero con un buen salto indiscutiblemente. Ahora esta jugada de Daniel Espinosa, fenomenal, el servicio es bueno y sabemos que no lo piensa Dani, todo dentro del área y con la posibilidad de la portilla en frente. Otra que está en Tijuana. Otra que está en Tijuana. Máxima goladora de la América sigue siendo Dani Espinosa, pero ya en total lleva 94 goles. Yo creo que esta temporada Dani llega al centenar sin lugar a dudas. Y aquí, Aurelica, sí. Le retrasa muy bien la balonza a Luber y vemos dónde la pone, ¿no? La madame, como le llaman por ahí. La madame. Fue de vacaciones a Tijuana. Le gusta mucho Tijuana. No, es un golazo de la francesa. Qué golazo. Espectacular. Si hay un toquecín, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Un poquito en la espalda de la. Ajá, sí. Era una friba muy bien angulado el disparo. En el número tres, este en la frontera, ya un equipo mucho más actual, Nati Mauleón. Casi se sube de caballito a la defensa, pero logró el remate Nati Mauleón. Sí, sí. Ahí tienes que ir por la pelota, exactamente. Muchas veces llegan a marcar falta, pero pues caramba, la defensa es la primera que tiene que ir con todo y si no, el delantero te va a ganar y aquí lo hace perfecto, Mauleón. Otra vez en la frontera, Cascuevas, otra que jugó en los dos equipos. Se fue un semestre nada más a Tijuana, pero aquí le llega muy bien el balón en el área chica y ¿cómo la baja? Qué recención, la bajó espectacular. Sí, 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 ahora trae el ocho, maestro, Cascuevas. Me ofrende la técnica, ¿verdad? No, tenía que definir de inmediato por qué tenía la marca encima. Sí, la verdad es que Cascuevas, ella era delantera y han ido retrasando su posición ahora en el medio campo y Kiana Palacios. Ahí vemos cómo aguanta el balón y después, vámonos. Qué golazo. Golazo de superkits también. De esturda. Es que eso tiene Kiana, le pega muy bien con las dos piernas, pero ha hecho golazos con la azurda. Así que ahí está parte de lo que se ha vivido en este historial entre América y el conjunto de Tijuana. Ahí lo vemos hasta la jornada dos. Ahí vemos un poco cómo iba el América el torneo anterior, los dos ganados y sobre todo los goles a favor, once y dos en contra. Ahora solamente ha tenido tres goles marcados, que es donde ha bajado un poco la productividad. De seis puntos ha pasado a cuatro, pero lo ha dicho Ángel Villacampa, no nos ha gustado, pero tenemos tiempo de mejorar. Sí, de a poco, de a poco. Es que se le va a dar un inicio lento, pero tiene que mejorar. Lo dice Sara, el hecho del poco periodo vacacional, el hecho de que físicamente no estaba al ciento por ciento, anímicamente también se esperaba más en la final de ella. Exacto. Son varias cosas que con el paso de las jornadas va a ir recuperando. Tiene que mejorar y rápido porque ya vimos que el acomodo en la clasificación ser líder o dos o tres es muy importante de cara a la liguilla y creo que ese será el objetivo por parte del América. Así que mañana 3.45 estarán enfrentándose en la cancha Centenario América y Tijuana. Los esperamos a través de VIX con el partido. Muy bonita con su... Muchas gracias. Agui, pausa, pausa, volvemos. Las gestas de la Dalit que enarboló el barrio por bandera y llevó a los estadios el fútbol callejero están frescas en la mente pero el tiempo ha transcurrido. Muy contenta, muy feliz porque mi hijo cumple un año más de vida. Cuauhtémoc Blanco, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, cumple este 17 de enero 51 años de vida. Siempre cuando uno sabe que está embarazada pues nos da mucha alegría, mucho gusto de que venga otro miembro más a la familia y él nació en el hospital de la raza. De cuna humilde, en Platilco vivió sus primeros años pero en el barrio Bravo de Tepito forjó el carácter. Mucho, muy travieso me mandaban llamar, les escondía las mochilas a las compañeras, en la secundaria les jalaba los cabellos, siempre fue muy juguetón y muy llevado y me llevo muy bien con él, me pone apodos, dice que ya estoy caduca, también le digo, tiene nariz de pelota y me llevo mucho conmigo. siempre me hacía burla, luego me hacía llorar, pero sí era medio manchadito mi hermano. Un agradecimiento muy especial a mi familia que siempre estuvo conmigo, que venimos desde abajo de la lucha de ayudar a los más necesitados. Aves de tempestades y carácter arrebatado mantuvo y honró su popular naturaleza, siendo siempre el niño que salió al campo a divertirse. Es un gran ser humano, le gusta ayudar a la gente, buen hermano, buen hijo, la verdad, porque muchos lo odian, muchos lo adoran. El 17 de enero de 1973 nació el Cuau, el Temo, al que la afición venera y su familia solo piensa en festejarle. Le gusta mucho la pancita que le hago, enchiladas estilo guerrero y las tostadas de pata. A él no le gustan los pasteles, pero pues sí le compramos su pastel, aunque no quieras se lo compramos. Ahí te llevamos su pastel y ahí sí te empujamos, espero que no te enojes, solo para la foto. Original, auténtico, espontáneo, dentro de la cancha su sentido común era el menos común de sus sentidos. Fuera del campo es el orgullo familiar. Es que lo quiero mucho, que siga como hasta ahora, sencillo, humilde. Que Dios lo bendiga. Te amo, mi hijo, te adoro. Feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo más, mi amor. Carnal, muchas felicidades, el miércoles te llevamos tu pancita y tus tostadas de pata y enchiladas si quieres también. Cuauhtémoc, te mando un abrazo con todo mi cariño. Es que te adoro y te quiero mucho. Te mando un abrazo y te quiero mucho. Cuauhtémoc Blanco, la figura de Raval y Quijotismo Heroico celebra su cumpleaños. Dices que estoy caduca, tú con 51 años estás también igual que yo, caduco. Ninguno está caduco, gran, gran nota, como siempre. Gracias, mis caritas. Es bien llevado, con la mamá, le dice Madonna, le dice mil cosas, pero así se llevan. Y como dice doña Hortensia, yo le digo, y tú nariz de pelota, pero así se llevan. Es una gran relación que tiene. Dice, todos mis hijos me respetan tremendo, pero cuando tengo uno desde chiquillo así era, pero es por el gran cariño que se siente por ella. Exacto, todos con cariño y con respeto. Ahí veíamos el partido. Mamá hijo, ¿no? No, claro. El partido del día de mañana 3.45 el femenil y el sábado América frente a Querétaro se estarán enfrentando a las 7 de la noche con 5 minutos en el estadio Azteca. La presentación ante su gente del campeón. América, por supuesto, buscando una segunda victoria en esta clausura 20-24. Para que no lloren y para que no se quejen, ya va a jugar el primer equipo porque luego dicen que sí es falta de respeto, que sí, no sé qué. Ya va a estar el América completo y hoy sí, 17 de enero, maestro, está cumpliendo un mes de la 14. De la 14. Hace un mes se coronó el conjunto del América y muchos aficionados a través de redes sociales han compartido fotos de ese momento. Para los americanistas estamos a 11 meses de la 15. No, a 4, no porque es en mayo. 26 de mayo es la final. Perdón. Gran fecha americanista por cierto. A 4 meses de la 15. Y hoy se cumple un mes, pero ya veremos dentro de un año y no les digo dentro de 10, todo el mundo va a decir yo estuve ahí y los cuentas ya son 400 mil aficionados, ¿no? Porque todo el mundo estuvo en la del 2013, por ejemplo, También. Sí, 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 todos estuvieron en el 2014, ¿no? Mañana va a estar en la Femenil. Mañana estaremos en la Femenil con el equipo que ustedes ya conocen. Aquí a través de Vamos América les informarán cómo va el partido, por lo menos el primer tiempo que toca bien y hay que esperar que el equipo vaya bien. A levantar el vuelo. Muy bien. A levantar el vuelo. Sarita que le vaya muy bien mañana. Muchas gracias, Miqui Ofer. Y que ganemos. Sarita, te lo agradezco. Que así sea. Y ustedes también pásenla muy bien. Mañana los esperamos en Vamos América. Gracias. No vienen mañana, ¿verdad? No.